Si te fuiste con este basado, no más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta que ese pato era el patrón del patrón Y que te fuiste con este basado, no más por su camionetón Y que tarde te diste cuenta que ese pato era el patrón del patrón Del patrón del patrón del patrón Y que tarde te diste cuenta que ese patrón del patrón del patrón que me da más mucho que mi amor Si tú decías que me felicías no sabriste la prueba de amor y que fuiste con este lanzamiento nomás por su maño del dolor y que te cuesta que se pasó en el rango del gato del gato del gato del gato del gato del corazón y que te cuesta ¡Gracias!